El comisario saliente de la Jefatura de la Policía del Alto Paraná, Comisario Principal Manuel Sosa, tras la entrega del cargo a su sucesor, Comisario Principal Fidel Godoyeli, aseguró que va dolido pero con la conciencia tranquila. Sosa asumió la jefatura hace apenas unas semanas, tras el robo de unos 12 millones de dólares a la empresa Prosegur S.A. de Ciudad del Este el 31 de marzo pasado. La salida de Sosa se da a raíz de una denuncia de supuesta corrupción en filas policiales del Alto Paraná, viralizada con un audio en la red WhatsApp, hecha por el suboficial Marcos Verdun, quien prestaba servicios en una subcomisaría de Itaquerí, localidad ubicada a unos 100 kilómetros al norte del departamento. En el audio se escucha que el mismo reclamaba su traslado de la subcomisaría, aun cuando haya entregado 4 millones de guaraníes a Sosa, 50 millones al jefe de investigación de delitos y otros 50 millones al ex jefe de policía, Comisario Juan Fernández. A cambio de favores para productores de marihuana y otros delincuentes de la zona. Dijo que la denuncia del suboficial Marcos Verdun no sea justa a la verdad, que son falsas. Añadió que la institución policial sufre de fragilidades y que en sus filas existen policías corruptos y que la policía debe depurarse. Tras la viralización del audio, Verdun fue consultado por periodistas, pero el mismo negó sus graves acusaciones contra los jefes policiales. Me voy con la conciencia tranquila, no estoy involucrado en eso. Una vez más digo, manifiesto eso, así es que para que todos puedan saber. Ojalá que también toda esta situación que estamos pasando hoy en día en nuestra institución puedan fortalecerlo porque la institución debe de quedarse, la institución debe de servir, la institución debe de continuar protegiendo y de esa protección necesitamos y a través de ustedes únicamente vamos a tener el apoyo para que esto podamos canalizar nuevamente. Porque en el último tiempo nos vemos muy débil, muy debilitados. Nos ataca cualquiera, cualquier inconveniente, cualquier situación se está quedando encima de la institución y eso no debe ser así. Gracias. 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 Gracias.